Sin tener, sin esperar, nos mostraste tu poder, nos llamaste a predicar la salvación. Caminando sin parar, predicamos de tu amor, por la gran misericordia que hay en ti. Gracias Dios, gracias Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias Dios, gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Siendo Dios, no le importó, se entregó por ti y por mí, despojándose de sí, se humilló. Ya no busques más allá, el Señor aquí está, ofreciendo de su amor y su perdón. Gracias Dios, gracias Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias Dios, gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Gracias Dios, 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 gracias Mi vida entrego a ti, después y por siempre, cuidaré muy bien de ti, cubriéndote de amor. Y aunque traten de separarnos, pero nunca podrán. Nuestro amor es tan grande que siempre triunfarán. Tú, ser de mi ser, vida serás, y nadie más que tú, ser de mi ser, vida serás. Somos tú. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias Señor Jesús. En la cruz diste tu vida Querían seguir cantando A ver ayúdenme con esta Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh da la porra Que te amo señor, te adoro señor Conejo Ahora que se escuchen ustedes Yo quiero cantar Yo quiero llorar, yo quiero llorar Te vengo a decir, te vengo a decir Por a la verdad Que te amo señor, te adoro Tengo un aplauso a fono Desde Phoenix, Arizona Conejo 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 Yo quiero cantar, yo quiero Yo quiero cantar, yo quiero Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor, te adoro señor Con el corazón Que te amo señor, te adoro señor Con el corazón